Hola, soy Lucho Stoll, productor y bajista de Vicuña Toy, y vengo a contarles las novedades, las últimas novedades de la banda. Hemos empezado en el DF, tocamos en dos oportunidades ahí, luego pasamos al festival, bueno, que era la fecha más importante del tour, digamos, el festival de Ciudad Juárez, festival independiente, donde tocaron más de 10 bandas, tocamos, bueno, si hubiéramos como 12. Luego pasamos a El Paso, Texas, esa fue la fecha norteamericana, y regresamos al DF, ya a Cuernavaca y a Guadalajara para seguir, ya no tocando, pero seguir haciendo mucha prensa. Sí, fue excelente, excelente, o sea, tener por todos lados, ha sido una experiencia totalmente enriquecedora, de llegar, conocer a la gente, los que organizaban los eventos, a la gente, los mismos fans, todo fue alucinante, ¿no? La recepción mejor de lo que pensaba, bueno, sabíamos que la música que estábamos llevando era simpática, obviamente, pero no esperábamos una respuesta tan rápida de los fans y la búsqueda nuestra, inclusive, después de tocar en el festival, ¿no? Bueno, todo, bueno, la gestión, obviamente, de nuestro manager Víctor Lee, que ya había generado los contactos en México con la anterior visita con Gaia, y se dio la oportunidad, se dio la oportunidad y, bueno, nos comentó la posibilidad que había y, obviamente, atracamos en One, ¿no? Bueno, han pasado cuatro meses de lanzamiento del disco, y ya está, hace, calculo, un mes y medio en las principales discotiendas, online sí estaba desde finales de julio, los primeros días de agosto, y la verdad es que nosotros estamos muy agradecidos porque lo más que recibimos siempre son buenos comentarios, ¿no? del sonido, de la música que planteamos, de... nos preguntan siempre mucho qué género nosotros podemos encasillarlo, y la verdad es que decimos rock porque si queremos encontrar un subgénero, no sé, tienen un poquito de cada cosa y al final creamos el sonido de Vicuña Toy, y lo que hace sentir es que es un sonido muy propio, ¿no? Y como te digo, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo estamos recibiendo mucho de la gente que lo escucha, así que estamos muy contentos, ¿no? Bueno, hemos tenido, desde que hemos lanzado el disco, cuatro presentaciones en Lima, y todas han sido muy bonitas, muy bonita experiencia, hemos tocado en dos oportunidades, en una oportunidad solos, bueno, que fue en la fecha de lanzamiento en el dragón, que salió excelente, ¿no? Saludos para la gente del dragón, de verdad se portaron muy bien y esperamos tocar pronto por ahí, y la última fue en Barranco, donde compartimos el escenario con Gaia, con Camaro, con Por Hablar, y también, bueno, ahí tuvimos oportunidad de ofrecer la música para los fans de las otras bandas, y la verdad que fue muy positivo también, muy buenos comentarios. La producción, bueno, hay una gran cantidad de producción musical, es increíble la cantidad de gente que puedes ver en la calle caminando con instrumentos, la cantidad de tiendas musicales, la cantidad de conciertos, la cantidad de bandas, bueno, estudios, definitivamente, bueno, es la vitrina más grande sudamericana, o mejor dicho, americana, ¿no? Para toda Sudamérica, es lo buscado, digamos, ¿no? Ir a México y poder utilizarlo como vitrina para difundir su música. Tuve la oportunidad de juntarme con Juno Forquetina, que es productor de, bueno, fue productor de Natalia Lafourcade y Lafourquetina, es productor de Warner, bueno, juez del Grammy Latino, y conversando muchas cosas, bueno, coincidimos en bastante. Se sorprendió de algunas bandas que le pude mostrar, nacionales, bueno, antes que nada le encanta, bueno, en realidad el nexo fue mi cuña Toy, para poder juntarme con él, estaba interesado inclusive en participar en el próximo disco, y no solamente eso, sino en algunos otros proyectos que también tengo yo como productor, incluirlo a él y coproducir tal vez algo bonito, ¿no? Con él cuando venga. Tuve la oportunidad en Texas también de conocer a la gente de Call For Cantor, que fue la banda que nos abrió, a la cual voy a empezar a hacer trabajo de producción también, y van a entrar a grabar su disco en diciembre, mediados de noviembre, casi diciembre, así que ya estamos conversando para hacerlo de una manera remota, que creemos que no va a haber ningún problema con todas las herramientas que hay ahora, como Skype y mismo FaceTime, poder coordinar muchas cosas, ¿no? En general, fue muy fructífera la visita también, digamos, por mi lado como productor, para poder entrar a algunos contactos, ¿no? Que nos van a servir también, obviamente, para Vicuña Toy. Tenemos planeado, bueno, hacer un par de más videos, ahorita estamos avanzando con el video de Lois en Equation, que es el segundo single, porque el Fantasy ya está, como saben todos ustedes en YouTube, lo pueden encontrar ahí. Tal vez estamos, bueno, masticando la idea de hacer un unplug o un acústico, ya que, bueno, como saben Vicuña tiene una de las partes fuertes de su columna vertebral, son las voces o los arreglos vocales, ¿no? Que se generaron desde un principio, siendo música folgo más acústica, entonces no nos descartamos mucho la idea de poder hacer un disco acústico de este, ¿no? Una apuesta, tal vez en vivo sería la mejor opción, ¿no? Bueno, y bueno, los Kennedy Cats nos están invitando para tocar en la presentación de su EP. Tenemos una fecha con ellos, con las amigas también, y un par de bandas más. Eso es lo que tenemos por ahora, ¿no? Bueno, Vicuña Toy tiene la página web que es www.vicunatoy.com Nos encuentran en Facebook como Vicuña Toy. Estamos en River Nation, también como Vicuña Toy. El Twitter es Vicuna T. ¿Qué más me falta de las redes? En Instagram también estamos, como Vicuña Toy. Y bueno, no, yo estoy actualizando la página web para el tema de la producción. Va a estar lista, yo calculo, un par de semanas más. Y para ofrecerle, bueno, a las bandas que necesiten o que quieran también el tema de la producción. Muchas gracias por invitarnos, enorama.p. Espero verlos pronto, que la banda también pueda visitarlos nuevamente. Y nada, estamos ahí para servirlos cuando quieran en nuestras redes, en nuestra página web. En iTunes también pueden encontrar la música, la verdad me olvidaba, y en Spotify.